¡Reina de la belleza! ¡Reina de la belleza! Capítulo 9 ¡Reina de la belleza! ¡Reina de la belleza! ¡Vale la belleza! ¡Bien no tengo miedo! Soy tu tía, ¿por qué me tienes miedo? ¿Qué pasa, tía? Ya, mi amor. Ya sé que tiene tía, pero no tiene padre. Vamos a dormir. ¿Qué pasó con Semyon? ¿No lo sabes? ¿No? Nos abandonó, nos abandonó. ¡Lyufka! ¿Cómo que los abandonó? ¿Por qué Semyon los abandonó? Dijo que no podría vivir en la familia de un traidor. Pero Félix no era traidor. ¿Qué más da? ¡Mi marido me dejó! ¡Nicolai no tiene padre! ¡No puedo salir a la calle! Me señalan con el dedo. Estoy solo en este momento, ¿entiendes? ¡Lyufka! Hubo una reunión. Vinieron del comité regional. Nos dieron una charla sobre tu Félix. No se les olvidó decir que la esposa del traidor es Panova. ¿Entiendes? El apellido de mi padre y el mío. ¡Nuestro apellido! No grites, Lyufka. Tu hijo duerme. ¡No me digas qué hacer! ¡Es mi hijo! ¡Ten primero al tuyo! Mamá tenía razón. ¡Moscú te arruinó! ¡Junto con tu Félix! Déjate gritarle a tu hermana. Hola, hija. Hola, papá. ¿Tú la defiendes? ¿Olvidaste quién es tu hija de verdad? Te perdono tus escándalos de borracho. Cuido de ti. Y tú defiendes a esa. ¿Sabes que por su culpa Nicolai no tiene padre? No tenemos dinero para comprar comida. Pasamos hambre. ¡La cabra se murió! ¡Nuestra reina! Otra vez todo por tu culpa. Creía que si te alargabas a Moscú, viviríamos en paz. Pero regresaste. Toda mi vida sufrí por tu culpa. Siempre escuché. ¡Caterina! 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 ¿A qué vienes? Dímelo. ¡Egoísta! Siempre pensaste solo en ti misma. ¡Mamá también murió por tu culpa! ¡Te odio! ¡Caterina! Tú no te enfades con Liupka. Te amamos igual. Bueno, me voy. Tengo cosas que hacer. ¡Caterina! 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 ¡Gracias! Debiste avisar que vendrías con tu esposa. Cálmate, me quiso acompañar en el último momento. Ya, todo está listo. Podemos seguir. Conozco un secreto. Sé que Irina y Gek quieren casarse. Quiero brindar por ustedes. Amigo mío, ¿recuerda quién te presentó a esa mujer, a esa gran anfitriona? Nos puso una mesa como si fuera un restaurante. Valeria. Entiendo, entiendo. Ya. También quiero brindar por tu novela y por su éxito. Siempre recordaré las privaciones que soportaste mientras la escribías. Pero es cosa del pasado. Así que, por ustedes, suerte. ¡Salud! ¡Salud! No puedo creer que pronto seré esposa de un escritor. En realidad, no es tan fácil ser esposa de un escritor. Lo sé muy bien. Cuando Valery quería escribir libros, mi mamá y yo nos queríamos suicidar. Bebió, peleó y me engañó. Galia, tú come, por favor. Tú come. Ay, la champaña no me hace nada. Me pongo borracha con el vodka. Yo, gusto, yo, gusto, gusto, gusto. Mi GEC no es así. Ah, sí. Aún no me acostumbro a ganar. De hecho, siempre pensé que solo los mentirosos y corruptos pueden tener éxito. Pero al parecer me equivoqué. Gracias, Valery, por todo lo que hiciste por mí, por darme de comer y apoyarme. Sí. Y gracias a mi Irina. Gracias. Amigos, ¿por qué no se besan? ¡Que se besen! ¡Ay, cierto! ¡Beso! 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 Oigan, les toca a ustedes, bésense. ¡Beso! 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 ¡Cálmate! ¡No me toques! ¿Sabes qué acabo de entender? Te acostaste con las tres. ¡Guau! ¡Cierra la boca! Mariana, grita así a tu esposa y en tu casa. ¿Me acompañas? ¡Buenas noches! Borracha. ¿Me entiendes? Pasa, Vladimir. Y yo pensando, ¿quién me podía buscar? Siéntate. Ajá, gracias. ¿Quieres un té? No, gracias. La luz no funciona otra vez. Bueno, cuéntame. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Todo bien. Me mudé. Trabajé de taxista. Pero no me gustó mucho. No es lo mío. Luego me contrataron como conductor en la fábrica. Me gusta y todos contentos. Pagos extra cada tres meses y el aguinaldo. Me conviene. ¿Tienes hambre? Es para ti. Muchas gracias. Katerina, ¿vamos a vivir a la aldea? Nos casamos y vivimos bien. Esta vida no es para ti. Vladimir. Eres muy buena persona. Pero... Por favor, no digas nada ahora. Piénsalo bien. Vamos a tomarte. Muy bien. ¿Quieres que te arregle la luz? Claro. ¿Irina? Irina. Irina, ¿me escuchas? Irina. ¿Qué pasó? Irina. Ya terminé. ¿Qué terminaste? Mi nueva novela. ¿Cuándo la escribiste? Trabajé por la noche mientras dormías. Disculpa por dormir en el desván el... el último mes. Era necesario para la novela. Creo que es una obra maestra. Ya sabía que eres un genio. Era tan simple, tan tierno. Ya estaba bajándome de un taxi y Edward me retuvo, me confesó su amor y me pidió matrimonio. Bueno, el vestido está casi listo. ¿Ya está? ¿Puedo expirar? Ojalá no engorde para el matrimonio. Bien, excelente. Katerina, ¿no perdías tiempo en tu casa de modelos? Eres una excelente costurera. Sabía coser antes de eso. ¡Qué diseño! Y es mi color favorito. ¿Le gusta, tía? ¿Qué importan tus trapos? Ninguna enfermera sabe poner inyecciones como ella. Gracias. ¿Le pagaste? Ahora le pago. No, no cobraré por las inyecciones. Dale un poco más. Es por el vestido. Voy a cambiarme. Katerina, tengo muy buenas noticias. Conseguí que publicaran el libro de Félix. Tía Vera, ya me lo había dicho. ¿En serio? Ay, no lo recuerdo. ¿Por qué no quisiste leer el manuscrito? ¿Quién sabe qué cambios le van a hacer? No puedo. Me duele pensar en Félix y no en el libro. Sí, tampoco me fue fácil leerlo. Era interesante y aterrador a la vez. Tiene mucha verdad. Y la verdad mata. Ay, ¿qué iba? Ah, ya. Vino un joven muy simpático y se llevó el manuscrito. Me alegraría si... si queda en memoria de Félix. Claro que sí. Irina, hola. ¿Cómo está nuestro escritor? ¿Tú viviste con él en nuestra casa? No. ¿Había un motivo? Mira. Terminó una nueva novela. Conozco esta carpeta. ¿Puedo? La carpeta de Félix Krutsky. ¿De dónde la sacaste? ¿Qué te importa? Kek me la dio junto con la novela. Trabajé con Félix. Y yo tenía sus carpetas y él las... Ya, no te enojes. Déjame leerla. No, papá dijo que se la llevara al corrector. Solo echaré un vistazo. ¿Quién te presentó a nuestro genio? ¿Ah? Por favor. Por favor. Bueno. Bajo tu responsabilidad. Llévala luego al corrector. Enseguida. Al final, no me gusta la ciudad. Ven a vivir conmigo a la casa de campo. Juntos será más fácil. No sé. No puedo abandonar este apartamento. Todo me recuerda a Félix allí. Y tampoco puedo quedarme por la misma razón. No te preocupes. Ve cuando puedas. Siempre me alegra verte. A Félix y a mí nos encantaba pasear por aquí. Entiendo. No siempre... valoramos el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos. Sí. Eso es cierto. Resulta que lo más importante en mi vida era Félix. Y no lo entendía. Siempre estaba corriendo a alguna parte. ¿Para qué era todo eso? Tengo la impresión de que me morí con él. ¿Recuerdas cómo te pinté de pequeña? Corriendo a través del campo hacia el sol. Cada vez que me siento mal, miro a este cuadro. Y siento que esa niña nunca se rendirá. Esa niña ya no existe. Esa niña es más fuerte que todos los que conozco. Quiero hacer un brindis por mi querida tía, que a la vez es una madre, un padre y la mejor amiga para mí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! Gracias, queridos. Por usted, señora Vera. Esperamos a alguien más. Ve quién es. ¿Yo? Sí, claro. ¿Y tú quién eres? Vera. Su novio. ¿Los conocemos? Sí, claro. ¡Ah, Valery! Buenas noches. Hola. Hola, novio. Bien. ¿Qué celebran? Ay, pensé que recordabas mi cumpleaños y venías a felicitarme. Ay, señora Vera, se me olvidó. Muchas felicidades. Valery. Son una pareja tan hermosa. Tía Vera. Valery está casado. ¿En serio? Señora Vera, ¿podemos hablar un momento? Ahora vuelvo. Tío Stepan, sírvete. Prueba la remolacha. Gracias. Mire esto. Es... ¿La carpeta de Félix es su manuscrito? ¿Gekteplitsky? Creo que sí es de él. Porque la tienes tú. La entregué a un joven para que lo publicara. Alto y de cabello oscuro. ¿Se parece a Byron? Sí, sí, exacto. A Byron. Es lo que pensé. ¿La publicarán o no? No se preocupe, señora Vera. Haré todo lo posible. No se preocupe. Muchas gracias. Ven a la mesa. ¿Tienes hábito? No me siento cómodo. ¿Qué dices? Estás en familia. Acércate. Cuantos más, mejor. ¿Y qué esperas? Dale un plato y cubiertos. ¿Por qué no hicieron Bareniki? No todos tienen tantos talentos como tú. ¿Te sirvo? No. ¿Quieres? Está rico. Buenos días. Oye, ¿qué ocurre? Esta novela no se puede publicar. Mi padre tampoco la aprobó de inmediato. Dijo que es demasiado atrevida. Pero alguien debe ser atrevido. Tiene reseñas. ¿Para qué esperar más? ¿Para qué esperar? Esto nos puede costar muy caro. ¿De qué estás hablando? Digo que... Esta novela la escribió Félix Krutsky. Tú estás loco. Esta novela la escribió Gek Teplitsky. Mi marido. Tu marido. Gek Teplitsky la rompó. Se describen los hechos que solo conocían pocas personas. Fui a ver a Necheiba y me lo confirmó. Así que nuestro Gek te miente. Y también... a nosotros. Esto no puede ser. Ya ves que sí. ¿Lo reconoces? No te preocupes. Es mi novela. ¿Sí? ¿Seguro? Claro que sí. Es la novela de Félix Krutsky. Mil veces vi... esta maldita carpeta en su mesa. Valery. ¿Qué más da de quién es la carpeta? Es mi novela. Yo la escribí. Es mi manuscrito. ¿Entiendes? ¿Escuchaste? Él la escribió. Ya cállate. No le hables así a mi mujer. Y tú cierra la boca. ¿De dónde sacaste ese manuscrito? Yo lo escribí. ¿Entiendes? Yo mismo escribí el manuscrito. ¿Y si vemos a Necheiba? ¿Y le preguntamos de quién es la novela? ¿Y cómo terminó en tus manos? ¿Vamos? Ella me la dio. No te oigo. ¿Quién? Esta novela me la dio Vera Necheiba. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Quería que publicaran la novela. Vino a la redacción. Yo justo estaba ahí. Le dijeron que por motivos conocidos es imposible publicarla. ¿Saben quién era Félix Krutsky y qué hizo? Yo solo eché un vistazo. Es una excelente novela. Nada más quería ayudar. Keck, ¿por qué me mentiste? ¿Soy tu mujer? Irina, de otra manera. No la publicarían. Quería ayudar. Y quedarse con todo a la gloria. Estoy muy enfadado contigo, Keck. Mucho. Vas a ser el autor del único libro. Al menos este lo escribiste tú. Valery, ¿pero qué dices? Está claro que él la escribió. No lo hice. No fui yo. Encontré el manuscrito en el desván de la casa donde vivía entonces. No sé quién es el autor, pero está bien escrito. Las ratas se comieron la primera página y la última. Así que escribí el inicio y el final. Está lleno de polvo. Disculpen. Me voy. Adiós. Eres un canalla, Keck. ¿Qué? Si llevas el balón al colegio una vez más y rompes un cristal, te voy a colgar de esta corbata. ¿Por qué te enojas tanto? ¿Porque tu amante se casa? A mí me pareció bien. Por fin se en tu cabeza. Y que aquí no conseguirá nada. Creo que debemos celebrarlo. ¿Y si vamos al cine? ¿Comemos helado? Tal vez me compres una flor. Ella quemó nuestra casa. La abuela dijo que por la pena, porque papá tenía un amante. No mires. Vaya tontería. Habría que quemar la casa de ella y no la nuestra. Mamá, ¿y tú quemarás la casa de esa amante? Hijo, su casa es demasiado grande. No tengo suficiente kerosene. Y ya te dije que se casa. Está solucionado. ¿Por qué no tenemos una casa grande? Mi amor, ¿por qué no tenemos una casa grande? Ay, ya basta. Estoy muy mal, Galía. Hoy me traicionó un hombre en quien confiaba plenamente. Ya sabes lo que se siente. ¿Quieres helado? Sí, quiero. Aprende a jugar fútbol y te lo compro. Irina, ¿qué pasó? ¿Qué te importa? Sí, sí me importa. Dime lo que ocurre, ¿sí? ¿Qué? Me traicionó. Ya, ya, ya. Nunca tendré una verdadera familia. Como siempre he soñado. Cálmate. A mí nadie me quiere. Ya cálmate. Ya verás que todo estará bien. Nada. Nada estará bien, ¿entiendes? Gek no es el único en el planeta. Sí lo es. Es el mejor. ¿Me oyes? Es el mejor. No llores, no llores. No llores, no llores. Tranquila. Ya, ya, ya. Cálmate. Cálmate, cálmate. Ya no llores. Tranquila. ¿Todo bien? Caterina, ¿cómo está? ¿Recuerda que pedí estrechar la cintura? No lo recuerdo. Vamos a probarlo. ¿Y esto qué es? ¿Otro pedido? Caterina, le dije que es urgente. Señora Lidia, lo sé y no la haré esperar. Lo siento, pero no me gusta cómo me queda de la cintura. ¿Acaso no lo ve? Señora Lidia, hice todo lo que podía. Tiene una línea de cintura complicada. ¿Quiere decir que no tengo cintura? No, todos tenemos cintura. Pero usted misma pidió estrechar. Y lo hice. Y eso que desde el principio decía que sería mejor soltar. No sé. La sisa está ancha. Los hombros están mal. Señora Lidia, le queda muy bien este vestido. Créame, sé de qué hablo. Ha engordado un poco, pero el vestido lo oculta. Si no le gusta, lo vuelvo a hacer. Puede ser. También quiero una chaqueta corta y quiero que la haga con la misma tela. No queda suficiente tela para eso. ¿Cómo que no queda? Caterina, esta tela que le traje es muy cara. Y le di suficiente. ¿Cuánto gastó en el vestido? Señora Lidia, ahora traigo el resto y lo podrá contar todo. No sospecho que robe, pero usted ya sabe cómo son las costureras. Recortan para que le sobre algo. Señora Lidia, ¿se quedará con el vestido? Porque así podré terminarlo para el jueves. Bien, vengo el jueves. Señora Lidia, siento tener que recordárselo, pero me debe dos pedidos anteriores. Me acuerdo de todo, Caterina. ¿Quiere que le pague hoy o todo junto cuando esté listo el vestido? Para mí sería mejor hoy. Y creo que para mí... el jueves. Moscú, 1965. ¡Vamos! 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 Señorita Mariana, ¿qué significa esto? ¿Qué quieres? ¿Marcharte? Hemos terminado. No, no hemos terminado. Debemos grabar una escena más. Y yo dije que hemos terminado. Me duelen los pies. Malditos zapatos. Saludos a los vestuaristas. No pasa nada. Te cambiamos los zapatos para que estés cómoda. Cámbielos. Por favor, hágalo. Y entonces, tal vez salga. Señorita Mariana, ¿qué pasa? ¿Has bebido? ¿Qué se permite usted? Pues bien, si sigue hablándome con ese tono, me voy a quejar con el director del estudio. Te lo advierto. Puedes quejarte con quien quieras. Tú mismo te pondrás estas plumas e irás a bailar. Bueno, espero en el estudio. Y yo no vengo, idiota. Eres una grosera. Lo que faltaba. A mí me gustó. A mí también. A mí también. Chau. No. 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 ¡Qué travese! ¡Qué travese! ¡Suscríbete! Que Dios me acompañe. ¿Quieres que vaya contigo? No. Si me descubren, responderé yo. Bueno. Pero ten cuidado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a bañarnos. Qué bien que estamos juntos. ¿Me quieres? Ve si hay alguien cerca. ¿Qué haces aquí? El radiador gotea. Lo estoy rellenando. ¡Date prisa! Bien. No habrá eso que huele mucho. ¿Hay una fiesta? Sí, una fiesta. Vete de aquí, rápido. Sí, sí, sí. De acuerdo. ¡Ay! ¿Qué pasó? Se fue. Casi nos atrapan por tu culpa. Ay, sí, por mi culpa. ¿Y cuándo vamos a casarnos? Sí. Nos casaremos cuando me divorcie. ¿Y cuándo te divorcias? Cariño. Hay que esperar un poco. Te prometo que me divorciaré. ¿Prometido? Sí. Ya elegí el vestido de boda para mí. ¿Qué dices? Vamos a brindar por ello. Brindamos por tu vestido y por nosotros. Brindamos. Hola a todos. Mira quién viene. Sí, soy yo. No quisiste ir a mi boda. Así que te presento a mi marido legítimo, Eduarda Coppola. Buenos días. Yo soy Vera. Encantado. Hola, ¿qué tal? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. ¿No? ¿Y quién de los dos es Mahoma? Aquí está Mahoma. Ven aquí, te felicito. Sí. ¿Qué esperas? Saca la comida. ¿Cómo estás? Hola, Tierra. Hola, Tierra. ¡Cuántas delicias! Es lo que sobró de la boda. A ver, ¿qué más? Tío Stepan, ¿qué estás esperando? Vamos a buscar las copas. ¿O vamos a beber así? ¿Le tienes miedo a mi tía? Sí. ¿Por qué te hacen falta estas fotos? Para comprometerlo. Un momento. ¿Quieres comprometer a Shniryov? Shanna, ella quiere chantajear a Shniryov. Benjamin. ¿Estás loca? Es su decisión. Te pregunto, ¿estás loca? No tengo otra salida. Es la única manera de volver a la casa de moda. Ya lo he perdido todo. Te destruirá a ti y a nosotros contigo. Destruirá la casa de la moda. Destruirá a todos. Ya sé, Panova, que mi palabra no es nada para ti, pero debo decírtelo. Benjamin. Espera, Shanna. Escúchame. Si te importa tu vida y las nuestras también. Por cierto, esconde estas fotos. Destrúyelas, envíalas a la luna. Haz lo que quieras. Cómetelas. Benjamin, trae agua. Si hace falta, pero no las enseñes a nadie. Espera, Shanna. No voy a decir nada más. Me estoy muriendo de sed. Benjamin no está. Benjamin va por el agua. Katerina. Katerina. ¿Puedo llevar yo estas fotos? Puedo hacer lo que haga falta. Por favor. Shanna, deja de disculparte conmigo. Te perdoné hace mucho tiempo. ¿Somos amigas? Claro que somos amigas. Perdóname. Perdóname. Tu聞itoía. Prismaña. Cuál es. Suscríbete. Reina de la belleza Capítulo 10 Vaya, con este talento de espía debería trabajar para nosotros y no en la casa de modas ¿Para qué las hizo? Nada más quería avisarle Con estas fotos voy a chantajear a su marido Al general de la KGB Usted es muy audaz ¿Del que te gusta? Sí Bien, acércate Esta es mi única oportunidad para volver a mi vida de antes Quiero un consejo, Katerina Deje de vivir en el pasado Siga adelante Vámonos Tu papá nos espera ¿Cómo te fue en el solfeo? Bien, he sacado un excelente Enhorabuena Bien, he sacado un saludo ¡Gracias! ¡Estoy listo para el segundo turno! Miren que despierto. En casa no consigues ni uno. Tamara, ¿qué haces aquí? ¿Quieres saber para qué tu legítima esposa vino y no te dejó a ti y a tu amante entregarse a la lujuria y a la perversión? ¿Qué perversión? ¿De qué hablas? Eres un idiota. Parece un prostíbulo. ¿Qué prostíbulo? A ver, estoy aquí para solucionar esto de una vez por todas. Aguanté mucho tiempo tus vulgaridades mientras se trataba de nuestra vida privada. Pero resulta que más gente está al tanto de tus aventuras. Hay que poner fin a todo esto. Hace mucho que me resigné y dejó pasar tus infidelidades. No me importan, pero ahora esto pone en peligro las carreras de los dos. ¿Entiendes? Ya existen pruebas de tus amoríos y si esas fotos llegan a manos de tus jefes o los míos, será el fin de nuestras carreras. ¿Te quedas claro? No te escucho. Me queda claro, todo claro. No me grites. Así que, querido, termina ya con todo este espectáculo. Hay que resolver el problema. Toma tus cosas y vámonos. No iré a ninguna parte. Me ama. No escuches a esa. Te espero abajo, amor. ¿Me vas a dejar? Dina, tengo que hacerlo. Es necesario, ¿entiendes? ¿Cómo que es necesario? ¿Qué dices? Déjame ya. Me dijiste que me amabas. Ahora no tengo tiempo. Y que la dejarías por mí. Deja de ser histérica, estúpida. Marusha. 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 ¿No me escuchas o qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas tanto? No escuchas cuando te llamo y me veo obligada a gritar. ¿Qué es lo que quieres, tía? Me trajiste un té frío. Ya te traje tres tés calientes. Está frío como el hielo. No puedo tomarte frío. Tráeme por fin un buen té caliente. Muy bien, te traeré el cuarto té caliente. Y tráeme sombras y un labial. Ya casi llega Valery. Y un lápiz para las cejas. Rápido. ¡Shh! ¿Dónde están los negativos? En un lugar seguro. Tienes mucha suerte de que me pidieran que lo arreglara por las buenas. Si me das los negativos, no pasará nada. Si no, no solo tú vas a sufrir, sino toda tu familia. ¿Qué tienen que ver ellos? Caterina. Muy bien. Casi se me olvida. Tengo dos noticias para ti. Una buena y una mala. La mala es que te vuelven a contratar en la casa de modas. La buena... es que tienes prohibido viajar al extranjero. Para siempre. Mejor el hombre. ¡Aprende! ¡Sí! ¿Eso es una recompensa por la noche estropeada? Bueno, disculpa, estaba nervioso ¿Estabas nervioso? Eduardo, necesito un hombre, no un ama de casa Deberías consultar con un médico Sí, claro lo haré Sí, claro lo haré Muchas gracias por todo Vladimir Si vuelves a hacerlo, en serio Me voy a enfadar contigo Te agradezco mucho De verdad, no lo hubiera logrado sin ti Pero no podemos estar juntos Caterina Caterina, qué bien que viniste Me da gusto Hola, Vladimir ¿Tomaste con nosotros? No No puedo Quizás en otra ocasión Caterina ¿Por qué le haces eso? Lo lastimas Y él te ama Y yo te amo a ti Vamos Entra Gracias por acogerme ¿Pero qué dices, Caterina? Eres mi hija Te tengo una buena noticia ¿Cuál? Me volvieron a contratar en la casa de moda Oh, Caterina Yo también Tengo una noticia excelente Sí Por fin tengo La oportunidad de hacer una exposición personal ¡Qué bien! Es maravilloso Pero tengo tantas cosas que hacer Hay que seleccionar Las pinturas Colgarlas en las paredes Para aprovechar bien la luz Etcétera, etcétera Ya Ahora ya te voy a ayudar en todo Oh, Caterina No podré sin tu ayuda Ven Ven, te muestro tu habitación Ven Mira Acomódate Voy por la maleta Ola Vigila Hola Te extrañé mucho, casi me muero Dina, estoy en el trabajo Entiendo, pero no vas a los desfiles, no me llamas Eres inteligente, deberías darte cuenta de todo ¿Quieres decir que lo nuestro se acabó? No puedes hacerme eso Hola Me dijiste que me amabas, que ibas a divorciarte Dina, por favor, ahora no tengo tiempo Nunca tienes tiempo para mí Dina, ¿te parece si te llamo, nos vemos y hablamos? Me lo prometes Te lo prometo, tengo que irme David, quiero que hoy mismo despidan a Dina Radova De la casa de modas Entendido Moscú, 1966 ¿Estás lista? Ajá Continuamos Míreme Bien, bien Arregla el cuello, por favor Ahora mire arriba Listo Muy bien Disculpe, ¿podemos descansar un poco? Sí, claro Buenos días Buenos días, Remy Buenos días, Katerina ¿Qué hace aquí? Vine a Moscú y quise verla en su trabajo Me dijeron que podría encontrarla aquí y aquí estoy Terminaré más pronto Aquí la espero, señorita Katerina De acuerdo Estoy lista Sí, continuemos Ajá Perfecto Muy bien Permítame expresarle mi pésame por la trágica muerte de su marido Gracias Dijeron que fue un accidente, pero no lo creo Estuve en todas las ciudades donde hubo desfiles de moda de la URSS Pero no la encontré No podía entender cómo podían esconder del mundo una belleza tan especial Habla el ruso mucho mejor Realmente esperaba que por fin nos encontráramos He sido un buen alumno Katerina Estoy muy feliz de haberla encontrado Y de que en el pasado sus fotos me tocaran el corazón Permítame que la invite a cenar a un restaurante Sería un placer, pero no puedo ¿Por qué? Le prometí a mi hermana celebrar a mi sobrino en el pueblo Qué interesante Nunca he estado en un pueblo ruso Sí, te entiendo Me entiendo No corras Señor Esteban, ya estoy saliendo No era necesario llamar aquí ¿Otra vez vas a ver a la anciana? Pues sí La señora Vera está mal La ambulancia No me mientas Vas a verla a ella Galea, ¿cómo te lo explico? Mantener una amistad con esa familia es como parte de mi trabajo ¿Crees que esta habitación, la vitrina, aparecen solas? Así como así Debes entender cómo funciona Lo entiendo Ella es artista Y yo no soy nadie Claro que ella te atrae más Te arrepientes de haberme traído Somos marido y mujer La mujer debe seguir a su marido Somos uña y carne Así, somos inseparables Y nunca lo olvides Bete ¿Por qué tuviste que mudarte por la mañana? ¿No podías esperar hasta la noche? No podía. Tuve que pedir permiso para ausentarme. Si no, habría que pedir permiso a tu mujer. Me imagino la cara de Galia al enterarse de que dejé a mi marido. Y tú me ayudas con el traslado. No me creería que te ayudo como a una amiga. ¿Una amiga? Dime, ¿te sigo gustando? Le gustas a todos los hombres de la Unión Soviética. Entonces hagámoslo una vez más. No entra dos veces en el mismo río. Hay que entrar. Bueno, como quieras. Tía Vera. Mariana, qué alegría. Últimamente te veo muy poco. Perdón. Trabajo, rodajes, entrevistas. Podrías encontrar un momento para tu tía enferma. Ahora vamos a vernos más porque a Copo y yo nos divorciamos. ¿Ves? Yo te lo dije. Que no era para mí. ¿Estás contenta de que me quedé? Mariana, me alegró mucho. Yo siempre estoy sola. ¿Por qué sola y el tío Esteban? Es viejo. Los viejos no deben vivir juntos. Tienen que estar con los jóvenes. Y beber su sangre joven. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Nada, me voy. ¿Traes mis cosas? ¿Cómo se siente, señora Vera? Siempre mejor cuando te veo. Le traje medicamento. Justo como prometí. Gracias, Valeri. Ahora seguro que voy a bailar en su boda. Si no estuviera casado, seguro bailaríamos. La... dejaré. Voy por las cosas. Nos vemos luego. Nicolai, te queda muy bien esa corbata. Sí, me lo regaló Gália. ¿Gália? ¿Quién es Gália? No importa. No importa. La es la ciencia. Esa la ciencia. Olé. Olé. Los dos quieren. Las personas. Las chicas. Las chicas. Los chicas. Pabá. Los chicas. Ya, súbete No iré a ningún lado sin hablar con ella Alea, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Para qué viniste? ¿Y por qué trajiste a Alexander? ¿Qué tenía que hacer? ¿Quedarme en casa? ¿Fingir que no pasa nada? ¿Y qué pasa? Estás en casa de tu amante Lo único que hice fue traer las maletas ¿Y se las llevaste hasta la cama? Súbete ¿Puedo conducir? Sí, claro, dentro de diez años Súbete Yo no voy Por última vez, ¿me conoces? Dije que yo no voy ¡Súbete! Pórtense bien, no hagan tonterías, ¿de acuerdo? Muy bien ¿Tamara? Hasta luego, mamá Pórtense bien, sin tonterías Lleva a los niños y regresa por mí 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 Buenos días Buenos días Buenos días Permíteme Tiene una casa muy bonita Lo felicito ¿Es suya? Sí Me gusta mucho jugar Claro, y el huerto también Vamos a salir ¿Qué profesión tienes? Ya estoy jubilado Soy inválido de la guerra Arriesgué mi vida por la patria Empújalo tú Tú, dime una cosa ¿Cómo viven los simples trabajadores ahí, en esta Francia? No muy bien Hay desempleo La vivienda es cara ¿Por qué entonces no se rebelan contra el poder de los burgueses y capitalistas? Se la vi Deberían vivir un tiempo en Mátkino Así sabrían lo que es vivir mal Deberías estar agradecida El gobierno soviético te lo dio todo ¿Qué me dio? Por ejemplo, la pensión alimenticia de tu desgraciado marido Encontró a ese canalle y le cobró sus deudas Al menos eso Pues gracias Ven, te voy a cambiar Mejor calla Ven Mira, qué lista Caterina ¿Por qué no pones la mesa? Danos algo para comer y para beber Tenemos a un invitado de Francia Ah, ¿necesita ayuda? No se preocupe Caterina, trae también el vodka casero Oiga, ¿y esta es su cámara fotográfica? ¿Es extranjera? ¿Me permite tomarle una foto? ¿A mí? Bueno, está bien ¿Es un francés de verdad? No, de juguete Claro que es de verdad Es guapo Perfecto 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 ¿Ya tuvieron relaciones? Lyubka ¿Por qué preguntas eso? Ay Caterina Estuve pensando y Al final no lo voy a vender Es tuyo Guárdalo Algún día Se lo regalarás a tu nuera Caterina, discúlpame Ese día estaba muy enojada Hace mucho te perdoné Siento como si hubiera vuelto a ser niña Cuando era pequeño Pensaba que podía mover piedras Las Miraba mucho tiempo Y Estaba seguro de que se movían Yo de niña Siempre que mis padres discutían Me escondía debajo de ese árbol Me parecía mágico Y pensaba que me podía proteger de todo lo malo Ahora te voy a proteger ¿Ya nos tuteamos? Excuse-moi ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? Lo averiguaremos ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? ¿Sabes que estas manzanas son las más deliciosas del mundo? A mí me encanta. Le presento al señor Constantín. Hola, Constantín Goncharó, pintor. Rem Paché, ¿cómo se dice en ruso? Pintor de fotos. Rem es francés. Achanté. Tiene una buena pronunciación. Fue él quien me enseñó el francés. ¿Por qué no me avisaste que venías acompañada? Fue sin querer. Es que justo hoy iba a ver a mi amigo. Hace mucho que me invita a pintar en el Volga. Debe haber buen tiempo. Quería trabajar un par de días en la naturaleza. No vamos a alterar tus planes. Puedes ir tranquilamente y pintar. ¿Podría enseñarme sus pinturas? Con mucho gusto. Tengo algo de tiempo. Pase a aquel cuarto de ahí. Por aquí. ¿Podemos hablar un momento? Sí. No le enseñes mi retrato del pueblo. Ay, justo quería empezar por ese. Es una broma. Caterina. No. No. ¡Ah! Disculpe por venir tan tarde. No pasa nada, está bien. Señor Esteban, aconsejeme qué hago con Valeri. ¿Podría escribir a la redacción para asustarme? No, es una mala idea revelar los problemas personales al público. Además, el adulterio está en la naturaleza de los hombres. Pues, Vasil y Fiódor obtienen unos versos. No me engañes, me dices enamorada. No, mi amor, no te engaño. Pero ¿cómo voy a saber que no hay ninguna mejor que tú? ¿Entiendes? ¿Qué hago entonces? ¿Eres creyente? Mi abuela me bautizó. Ve a la iglesia. Quizá ahí te ayuden. ¿A la iglesia? Sí, a la iglesia. Mi mamá también dice lo mismo. Disculpe, ¿dónde podría poner una vela contra el amante de mi marido? Allí te explican. No olvides persignarte. ¿Y a quién le pido que mi marido no me engañe? Ponte de rodillas y reza por la paz en la familia. ¿A quién? A nuestro padre defensor. ¿Por qué de rodillas? Para rebajar tu soberbia. Si es nuestro padre, ¿por qué me pongo de rodillas? Querida, parece que te equivocaste del lugar. Anda y protege a tu marido con tus propios medios. Señor David. ¿Radova, qué haces aquí? Voy a las instituciones tratando de encontrar la justicia. Quiero que me vuelva a contratar en mi trabajo. Usted no quiso ayudarme. Ya te dije que la decisión sobre tu despido de la casa de modas es definitiva y revocable. ¿Acaso soy peor que otras? Los jefes lo saben mejor. No fui yo quien tomó esa decisión. Llevo muchos años prestando servicio a su institución. Esto es tu deber de ciudadana, Dina. Llevo muchos años. Llevo muchos años. Llevo muchos años. Llevo muchos años. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es una novela de Félix Krutzky. ¿Tu ex marido? Sí. La querían robar y publicar bajo otro nombre. En nuestro país ya nunca permitirán publicarla. Dijiste que tenías muchos amigos y conocidos que podían ayudar. Me gustaría mucho que este manuscrito vea la luz. Haré todo lo posible. Te lo prometo. Prométeme que volveremos a vernos. Claro que sí. ¿Vengo yo o vas tú? No podré. No me dejarán salir del país. Vendré a buscarte. Estaremos juntos para siempre. ¡Gracias! 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 Son mis cosas personales. No tiene derecho, señor. Sólo los negativos. Señor Paché, ya puede irse. Me voy a quejar con el cónsul de Francia. Está en su pleno derecho, pero no sé si le perjudique si algún día quiere volver a nuestro país. ¿A qué vienes? ¿A hablar? Pues habla. Mira, dime que soy malvada y cuánto me odias. Quizás te sientas mejor, ¿quieres? Sobres no podríamos resolverlo. ¿Qué hago contigo, artista? Mátame. ¿Qué va? ¿Ir a la cárcel por una perra como tú? No te puedo proponer nada más. Estoy muy enamorada de Valery. Que sepas que tengo admiradores y me piden matrimonio, pero... no puedo estar sin Valery. ¿Qué quieres que haga? Busca tu pasaporte, ábrelo y míralo. ¿Y qué? Nada. ¿Está inscrito como tu marido? No está. Y en el mío, sí. ¿Eso te ayudó? Sírveme. Nunca me dejará. Lo sé. Tenemos un hijo, Alexander. Es listo igual que su padre. Mariana, eres una buena mujer. Te pido por las buenas que dejes en paz a mi marido. No puedo. Me intento convencer todo el tiempo. Para, basta ya. Y luego no puedes controlarte. Es tan cariñoso que no te puedes resistir. Sí, es cierto. Oye, podemos cortar a Valery en dos. ¿Qué parte quieres? Como esposa legítima, debo elegir primero. Lo necesito entero. Podría cederte la cabeza. Lleva tantas estupideces. En una película dijiste. Soy tan infeliz, pero al mismo tiempo, afortunada. Es difícil estar con Valery. Pero sin él es terrible. Hagamos algo. Hay pocos hombres buenos. Así que tengamos uno para las dos. No olvides tu pasaporte. Me voy. Adiós. 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 Qué guapa. Pronto estará en nuestras manos. ¡Qué mujer! Es muy guapa. Podemos irnos. ¡Suscríbete al canal! Reina de la belleza ¡Gracias! 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 Capítulo 11 Panova. ¿Dónde estabas? ¿Acaso no vamos al cine? Ya verás qué película te tocará vivir. Benjamin, ¿qué pasó? Marc Boan. ¿Te dice algo el nombre de Marc Boan? Mmm, claro que sí. Dirige la casa de modas de Christian Dior. ¿Y? ¿Y? Ha enviado una invitación a París. Los franceses tenían que enviar una invitación a la Semana de la Moda de París. Ha enviado una invitación personal a París a tu nombre. ¿Y qué? No me dejarán ir de todas formas. Benjamin, ¿para qué me lo has contado? ¿Para molestarme? ¿Qué estás haciendo? Hubo una reunión al respecto. Ay, no quiero ni escucharlo. Han aprobado tu candidatura. Panova, tú... ...vas... ...a París. Dame un beso. Benjamin, ¿no es una broma? Que no. Señora Caterina, nuestro Estado le está dando un importante voto de confianza enviándola al extranjero. ¿Lo entiende? Lo comprendo. Perfecto. Está consciente de que es muy culpable ante la patria. ¿De qué? ¿De qué? Usted sabía de las ideas de su esposo y no se lo comunicó ni a sus jefes. Yo no sabía. Probablemente no lo sabía y le creemos, pero ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué? Que usted bajó la guardia, Caterina. Bajó la guardia. Y por supuesto, no debería haberlo hecho. Un soviético debe estar alerta, sobre todo en el extranjero donde está rodeado de enemigos. Por ejemplo, si en una rueda de prensa le preguntan si le pusieron trabas en la Unión Soviética, después de la traición de su esposo, ¿qué le respondería? No me pusieron trabas. Respuesta correcta. Si le preguntan por qué no fue con su esposo, ¿qué les va a decir? A ver, ¿qué les va a decir? Que amo mi patria y no necesito otra. Bueno, una respuesta excelente, Caterina, pero ¿por qué con ese tono? Póngale más vigor, más optimismo. ¿Tiene más preguntas? Sí, tengo una lista de preguntas sobre la situación internacional y los partidos comunistas de los países capitalistas. Muy bien. Adelante, por favor. ¿Hola? ¿Hola? ¿Rem? ¿Me oyes? ¿Hola? Caterina, bonjour. Hola, mi amor. Caterina, te extraño mucho. Yo también te extraño. Ya te envié telemén de te voir, ma chérie. Y yo sueño contigo. Rem. ¡Hemos ganado! No sé cómo lograste gestionar la invitación a la Casa Dior, pero después de esto ya no pueden impedirme de ir a París. Te dije que lo haría todo para que estuviéramos juntos. Laилась de todas los países que es tan estuviéramos juntos. Y yo también te quiero mucho. No lo olvides. Un beso, mi amor. ¿Dónde está el maestro? Gracias por venir y ayudarnos a tramitarlo. Y sobre todo por evitar que la señora Vera tenga que bajar. Es un gran honor para mí prestar ayuda a una persona de tanto mérito como es la señora Vera. ¿Usted guardará los documentos? Sí. Espero que no se pierdan y que todo esto quede entre nosotros. Puedo confiar en usted, ¿cierto? No se preocupe. Es nuestro trabajo hacer que no se pierda nada. Claro. Vamos, le acompaño. Sí. Hola. ¿Por ahí? Sí. Bueno, gracias. Hasta luego. La reja se está rompiendo. ¿Quién era ese? ¿Quién? ¿El médico? Sí. Un gran especialista. Muy bueno. Voy a terminar mi sandía y me marcho. ¿Qué? ¿Qué? Venezuela. ¡Tranquila, tranquila, tranquila. No puedes saltar tanto, sobre todo en el escenario. Caminando en la pasarela. Eso es. Muchísimas gracias. Cuídate. Me informaron sobre quién ayudó a Katerina Panova con el viaje al desfile de París. Sí, fui yo, y no lo oculto. ¿Por qué lo hiciste, Tamara? Porque es una buena chica, hace su trabajo a la perfección y puede presentar dignamente la moda soviética en un desfile en otro país. Por si no lo sabías, han enviado una invitación personal a nombre de Panova. No dejarle ir a París podría crear rumores de la nada. ¿Para qué? Esa es la única razón por la que le ayudaste. No solo fue por eso. No he olvidado cómo me ayudó a devolverte a la familia. Tamara, tengo una reunión en cinco minutos. Bien. De acuerdo. Hablamos en la casa. Hasta luego. Adiós. 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 ¿Planchaste mi camisa para mañana? ¡Que Mariana te planche las camisas! ¿Otra vez lo mismo? Sí, lo mismo. Pasas días enteros en casa de Necheiba. Te dije, voy para allá por un asunto. Sí, claro que te creo. No grites. Voy a ver a su tía. A la señora Vera. ¿Para qué demonios necesitas a esa vieja loca? Necesitamos. Tú, Alexander y yo. Necesitamos su casa. Y será nuestra. ¡Qué gracioso! ¡Estás loco! ¡Idiota! ¡Ah! Valery! Valery! Cuéntame! Primero, plánchame la camisa. A ver, tráigote. Me da miedo irme. Me da miedo pensar que tal vez ya no nos volvamos a ver. Sí, lo entiendo. Da miedo. De hecho, elegir siempre es una responsabilidad. Sí, pero no pasa nada, no pasa nada. Allí no estarás sola. Tendrás a un ser querido a tu lado. Todo irá bien, Katerina. Y sobre todo, recuerda que aquí siempre te va a esperar tu papá. Muchas gracias, papá. Katerina, mi niña. Bueno, vamos a tomar el té. Tiene confitura de frambuesa. La preparé yo, yo mismo. A ver... ¡Ah! Valery, basta. Basta de comer. Se lo das a la señora Vera. Me la saludas. Y si te pide gachas de arena, acuérdate lo que te enseñé con leche y... Y una pizca de sal, Galea. Una pizca de sal, correcto. De acuerdo. Bien, Galea. Bueno, me voy. Si no, voy a llegar tarde a la oficina. Bueno, adiós. Buenas, Víctor. Buen día. ¿Te viste anoche? Todo bien. Señora Vera, estas 20 gotas se toman una hora antes y estas 15 gotas una hora después de comer. Me voy a confundir. Ya me lo recordarás la próxima vez. Señora Vera, temo que no nos veremos pronto. Le he encontrado a una enfermera muy buena. Va a venir a inyectarla. Aquí está su número. Dáselo a Valery. Él lo recordará. A mí se me va a olvidar. Por casualidad, ¿no piensas quedarte en París? ¿Quién me espera allá? Gracias por las empanadas, Caterina. Yo las traje. Galea las hizo. ¿De verdad? Pues, les agradezco. Gracias a Galea. Toma. Es mi regalo para ella. Dáselo. Le agradezco. ¿No le da vergüenza aceptar esos regalos? Envidiosa. Hasta luego, señora Vera. Adiós, querida. Cuídala. Mejor tráenos castañas. Bueno, ¿quiere una empanada? Primero voy a preparar el té. Ah. ¿Para qué comer en seco? Ah. ¿Qué tal? Muy lindo. Fabuloso. Muchas gracias. Caterina, ¿y por qué estos regalos? Porque sí, simplemente quería alegrarlos. Nos mimas demasiado. Me voy de viaje de trabajo por mucho tiempo. Así que tardaremos mucho en vernos. Cuídate mucho. Es una pena que su mamá no vea cómo han crecido. Los voy a extrañar mucho. Dame una manzana. ¿Quieres? Dame una manzana. Buona. Adiós. Gracias. Adiós. Nos vemos pronto. Panova se ha vuelto loca. Anteayer pidió limones y ayer comió cebolla. ¿Te lo imaginas, Shanna? Comió cebolla. Es increíble. Obviamente, pesé un poco más, pero no pasa nada. Cuando dé a luz, me ocuparé de ella. Y luego seré papá. ¡Beniamín será papá! ¡Panova, te imaginas! Seré una niña, estoy seguro, claro. Ella cree que será un niño, pero estoy seguro de que será una niña. ¡Oh! ¡Ya están, chicas! ¡Hemos llegado! ¡Bajemos! A ver, bajamos con calma, camaradas. ¡Bajen, bajen! ¿Por qué están sentadas? Ya nos queda muy poco tiempo. ¡Potolknete вперед! ¡Nikto no sabe! ¡Vzlecú yo o mi pago! 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 Tú me suces y terpieniem Talpítsa naruja ¿Está por aquí? Elena. Beniamín, te quiero decir una cosa. Ahora nos vamos a París y me voy a quedar allí para siempre. Ya nunca volveré. No entiendo. Me voy a quedar a vivir en París. ¿Estás loca? Es una catástrofe. Katerina, te ha costado mucho recuperar tu buen hombre. La gente otra vez te quiere. Eres una estrella. ¿Y ahora quieres destruirlo todo? Te van a destrozar. Ya no volverán a perdonarte. Amigo, no me importa. Tengo una segunda oportunidad. Voy a tener un hijo con Rem. Me está esperando. Vamos. Disculpe. Ahí tenemos un grupo. ¡Señora Elena! Disculpe, están confundidos. No, es un error. Katerina. Beniamín. Será un malentendido. Tengo que tomar este vuelo. Es que... Katerina, ¿qué ocurre? Explícanos, por favor, ¿qué ocurre? Explícanos, Beniamín. ¡Katerina! 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 Ahora nuestros enemigos en Occidente piensan que todas las mujeres soviéticas son zorras. No solo te has deshonrado a ti misma, sino a todas las mujeres soviéticas. ¡Katerina! ¡Ah! 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 Ok. Eh. Caterina, ¿te engañó tu francés? ¿Sí? Vete al diablo. Caterina de duro. La batalla de luminosidad. ¡Qué horror! Una vergüenza para todo el país. Ya lleva tiempo buscándoselo. Cálmate, Elena, cálmate. ¿Estará contenta de que todo mundo vea su busto? ¿Qué piensas? ¿El francés le pagó por esto? ¡Es que nunca nadie ha visto a una mujer soviética desnuda! Tranquila. ¿Qué ha hecho con sí misma? ¿Qué ha hecho con nosotros? Bonjour. Buen día. Disculpe, ¿podría ver a Katerina Panova? A Katerina Panova. Un segundo. Te las regalo. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Que logró lo que quería? ¿Qué quiere decir, Messier? Sabe perfectamente lo que quiero decir, camarada Messier. ¿Dónde está Katerina Panova? Ya no existe Katerina Panova. ¿Qué? No hay más. ¿Dónde está Katerina Panova? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien me oye? ¡Suéltanme ya! ¡Suéltanme ahora! ¡Ay, déjenme! ¡Suéltanme! 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 ¡Déjenme ir! ¡Ay, déjenme ir! Lo hiciste tú, ¿verdad? Sí, nuestro departamento no está cruzado de brazos. Logramos prevenir muy a tiempo un posible escándalo en París. Sin embargo, alguien, por falta de perspicacia política e incompetencia en la selección de candidatos, creó las condiciones para que Katerina Panova pudiera escapar al extranjero. ¡Qué miserable eres! ¿No puedes dejar en paz a la pobre chica? ¡Muy bien! Díganos, por favor, su nombre y apellido. Mi nombre es Katerina Panova. ¿Dónde trabaja? Soy demostradora de ropa en una casa de moda. Yo nunca pensé que a eso se le pudiera llamar trabajo. ¿Está casada? Mi marido murió. Entiendo. ¿Sabe dónde se encuentra? Se encuentra en un hospital psiquiátrico. Soy la médica principal. Me llamo Sinaida Ivanova. Le haremos un tratamiento. No hace falta. No hace falta tratarme. No estoy enferma. Estoy sana. ¿Una persona sana puede desfigurarse la cara de esa forma? ¿Me oyen? Julia, por favor. Hay que arreglar. Pues, Niriob, quien lo hizo. Es que él no quiere. Trasladan a la sala general. Escuchen. Todo esto lo hizo, Niriob. ¿Qué pasa? Ustedes no saben. Son cómplices. Sí lo son. Por favor, desáteme. No lo haga. No me inyectes. Se lo pido, por favor. No me haga esto. No puedo. Por favor, no. Quieta, no te muevas. No lo haga, por favor. ¿Se puede? Sí, entra. Vaya, vaya. Veo que nos va a dar mucho dolor de cabeza esa panova. ¿Y qué fue lo que le pasó? Bueno, se le cruzaron los cables con eso de su fama. Me llamaron de la KGB y pidieron tomarla bajo control especial. Me da pena. Era tan guapa. No le quites la vista. Prohibido cualquier contacto con los familiares. E infórmame sobre cualquier desviación psicológica. ¿Está claro? Está claro, señorita Sinaida. A ver, bien. La vamos a tratar hasta que esté como un vegetal. Puedes irte. ¿Este artículo sucio es tuyo? Vergüenza para la mujer soviética. Sí, es mío. ¿Por qué le haces esto? ¿Y qué quieres? Katerina Panova ha deshonrado la imagen de la mujer soviética. Además, recuerdo que tú también escribiste sobre Félix Krusty. Sí, lo hice. ¡Judy! ¿Ya nos vamos? Así es nuestro trabajo. Sucio. ¿Qué te has puesto encima? Levántate. ¿Qué es esto? Anda, sal de aquí. Siéntate. Quieta, quieta. Sal de aquí. ¡Ya basta! ¡Fuera! ¡Un vestidito! ¿Qué? Un vestidito. Un vestidito. ¡Pontoncito! Estepa, no estoy confundida. Una hora antes o después de la comida. Déjame ver. ¿Qué estás leyendo? Un periódico. ¡Dámelo! ¡Esta es Katerina! ¿Qué? ¿Qué estás leyendo? Un periódico. ¡Esto es indignante! Vera, cálmate. Vera, cálmate. Es un malentendido. Ahora lo vamos a comprobar. Señor Trofimov, buenos días. Buenos días, señora Vera. Me ha reconocido. ¿Cómo está de salud? Pues no me quejo. Todo está bien. Señor Anatoly, quería hablar de un tema. Ya sabe que nosotros, los viejos leninistas, nos separamos lo personal de lo público y lo público de lo personal. Claro. Por supuesto. Lo entiendo, sí. Me alegro que esté de acuerdo conmigo. Vamos a ver. La amiga de mi sobrina Mariana, seguro que también he escuchado de ella. La actriz. Sí, sí, la actriz. Katerina Panova. Sí, lo sé. La esposa de un traidor a la patria. El escándalo con su marido no tiene nada que ver con ella. La pobre chica fue víctima de su imprudencia. Usted sabe dónde se encuentra ahora. Ahora está en una clínica psiquiátrica, pero sería mejor para ella hacer el tratamiento en casa. Esto no lo decidimos nosotros. Diríjase a los especialistas. Yo temo que le van a denegar su petición. Sí. De todos modos, es competencia de los psiquiatras. Existen instancias... Pero escúcheme, le llamo a usted, no a las instancias. Querida señora Vera, esto no entra en mi competencia. ¿Es decir que me está denegando? Por supuesto que no. Estepa, ¿lo has oído? Me están denegando. Señora Vera, intentaré averiguarlo. Ah, entonces se va a ocupar de este asunto. Lo voy a atender. Y lo va a atender. Haré lo que esté a mi alcance, señora Vera. Claro. Se lo agradezco mucho, señor Anatoly. Hasta luego. Hasta luego. No vuelvan a comunicarme con Necheiva. 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 ¿Lo hizo Isnerio? Dina, ¿qué quieres? ¿Has venido a regocijarte? Quizá en otras circunstancias sí. Pero ahora tengo cicatrices en el alma igual que tú. Tú y yo no tenemos ni podemos tener nada en común. Tenemos un enemigo en común. Ese Isnerio me usó y luego me tiró como un trapo viejo. Es que fui yo la que le enseñó cómo derrocar a Kruzky, el padre, y ocupar su puesto. Él le dio a Félix los documentos comprometedores contra su padre. Y luego decidimos aprovecharte a ti. En Londres le enseñó las fotos donde el alemán te manosea y lo convenció de que le eras infiel. Y Félix se quedó en Londres. Y ese accidente que le pasó también fue obra de Ismirio. ¡Zorra! ¡Qué zorra eres! ¿Para qué me estás contando esto? Simplemente quería que lo supieras todo. Ah, ¿querías que lo supiera? ¿Desde cuándo eres tan buena, Dina? ¿Te das cuenta que murió Félix por tu culpa? ¡Zorra! ¡Zorra, quiero que te mueras! ¿Me has entendido? ¡Te odio! 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 ¿Cuántas semanas? Ninguna. Algo me ha sentado mal. ¿Acaso parezco tonta? Es que soy enfermera. ¿Entiendes que los medicamentos que te inyectamos pueden matar al bebé? No soy tu enemiga. Simplemente quiero ayudar. Porque tarde o temprano, todos se van a enterar de tu embarazo. Si su jefa se entera que estoy embarazada, el bebé no va a vivir. ¿Va a tener un bebé? ¿Va a tener un bebé? ¿Va a tener un bebé? Entonces, nuestra paciente está embarazada. Sí. ¿Va a tener un bebé pequeño? Todo está bien. Vete, vete. Anda. ¿A dónde? Por allí. ¿A dónde? Anda, vete. ¿Por ahí? Ve por allí. Buenos días. Soy la médica jefa del hospital psiquiátrico. Comuníqueme, por favor, con el camarada Shnirioff. Gracias, espero. Buenos días. Usted pidió que le informaran sobre Panova. Hay noticias. Está embarazada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Señora Sinaida, ¿quién de nosotros dos es médico? Usted o yo. Pues tome la decisión. Por supuesto, un aborto. No vamos a criar a... Bastardos de extranjeros, con perdón. Hasta luego. Mi niña. Muy bien. Da otra vuelta más, pero mantén la espalda erguida. Y mueve las caderas. Eso es. Muy bien, muy bien. Otra vuelta. Sí. La espalda. Perfecto. Muy bien. Si te portas bien, vas a trabajar en la casa de modas. Ajá. Sí. Levanta la barbilla. Excelente. Buena chica. Buena chica. Sí. Sí. Muy bien. Buena chica. Mira. 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 Fuera. Largo. Sáquenlo de aquí, por favor. Mira. Esto es tu bebé. Pequeño. Con su alojón de todo. Todos, todos lo saben. Sí. Mira. Pequeño. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pequeño. Pequeño. ¿A dónde quieres ir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 tranquila tranquila que estoy yo te voy a ayudar tranquila todo está bien todo está bien de verdad te lo juro que sí todo está bien aquí todo estará bien todo estará bien ya tranquila tranquila todo está bien tranquila hola señor serguei hola hace mucho que no vienes no te importa la salud del viejo cómo está con el tiempo que katerina me dedicó se podría resucitar a un muerto qué esperamos pasa qué te trae por aquí quiero hablar sobre mi tía sube sabes decidirme creo que así será mejor para todos muy buena decisión debes entender en mi situación necesito volver con mi familia sí claro entiendo pero podrías hacerme un último favor sí sí claro lo que quieras quiero verte por última vez para despedirnos bien claro mañana cuando quieras esperaba que fuera un delirio no creas que hubiera podido ayudar a tus padres ni mucho menos salvarlos eran tiempos difíciles lo ocultó tantos años que te podía decir entonces eras muy pequeña pano va no está tan mal Todo tiene sus ventajas. Para empezar, adelgazaste. Eso primero. Segundo, tienes admiradoras aquí. Tercero, no te queda mal el pelo corto. Además, esa mirada lánguida. Es la primera vez que sonrió en mucho tiempo. Dile a Shanna que le agradezco mucho. ¿Saben que estás embarazada? Piensan que me hicieron un aborto. No podré esconderlo por mucho tiempo. Cuando me crezca el vientre, se darán cuenta. Y en el mejor de los casos, llevarán al niño al orfanato y a mí me dejarán aquí para siempre. Caterina, Rem está en Moscú. No me digas nada de él. No quiero saber nada sobre esa persona. No quiero. Me traicionó. No te traicionó, Caterina. Beniamín. Vino para entregarte este libro. El mañana perdido. ¿Entiendes qué es? Una prueba de que él te quiere y jamás te traicionó. Disculpe, tiene que irse. Los enfermeros regresarán pronto. ¿Me da un minuto, por favor? Pero deseprisa, ¿sí? Pidió que te dijera que buscaría cómo ayudarte. El mañana perdido. Félix Krutsky. Lee esto y lo entenderás. Está todo ahí. Discúlpame, Caterina. Pero es lo único que puedo hacer por ti. Claro, también escribiremos una carta colectiva. No dejaremos de intentar. Beniamín. Oye. Gracias por todo. Panova. Eres la mejor. Bueno. Ya me voy. Florecita. 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 Félix Krutsky, el autor del libro que tiene en sus manos, fue un famoso periodista soviético. Gracias a sus reportajes del extranjero, los ciudadanos de la URSS pudieron conocer otra vida. Este libro permite descubrir el secreto del alma ruso. Félix murió en la flor de la vida. Este libro no se habría publicado si no fuera por su viuda, Caterina Panova. Es una mujer excepcional cuya vida estuvo llena de momentos dramáticos. A pesar del peligro que corría, logró preservar el manuscrito de su marido, que fue injustamente proclamado traidor de la patria. Ella misma fue perseguida. Así que a esta mujer, a la que amo infinitamente, quiero pedirle perdón por todo, incluido todo lo que no fue por mi culpa, por todo lo que la hizo infeliz. Nunca te hubiera hecho daño, mi amor. Toda su vida se sintió culpable de la muerte de tus padres. Pero no se atrevió a confesártelo. Tenía miedo. Miedo de perderte. Es asesina. Es asesina. Es una asesina. Mariana. Pensé que ya no venías hoy. Bésame. ¿Usted es Vladimir? ¿Yulia? Sí. El padre de Katerina Panova me dijo que podía ayudar. Lo intentaré. Soy enfermera en un hospital psiquiátrico. Allí conocí a Katerina. No saldrá viva de allí. Goncharov dijo que usted la amo. Sí, en el pasado. Pero prefirió estar con un francés. Está embarazada de él. ¿Está embarazada? Todos creen que le hicieron un aborto. Pero pronto se van a enterar. Tiene que huir urgentemente. Puedo sacarla del edificio, pero no pasará el punto de control. ¿Qué podemos hacer? Tengo una idea. En el primer piso tenemos un taller. Allí los enfermeros hacen cajas de cartón. Cada dos días llega un auto al patio y se las lleva. ¿Tiene un camión? Sí. Oye, Valery. ¿Conoces a Tina Radova, no? Claro. Trabajo con las casas de modas. Siéntate. Pero ya no trabajaba ahí. Así es. Durante mucho tiempo nos ayudó. Cumplió ciertas funciones. Pero últimamente, ¿cómo te lo explico? Ha estado fallando. Exactamente. Esta noche muy tarde tiene que irse. Pero no estoy seguro de que lo haga. Quiero que la acompañes a la estación y te asegures de que tome el tren y por la mañana me avisas. ¿Entendiste? Escuché que pronto debe quedar vacante el cargo del redactor en jefe adjunto. Tienes información incorrecta. El cargo de redactor en jefe adjunto ya está... Espera. Póngame, por favor, con el redactor en jefe del periódico... ¿Cómo se llama? Capital de Trabajadores. Capital de Trabajadores. Hola, señor Vladimir. Soy yo. Me reconoció. Muy bien. Escuche, he pensado que... Igual Valery Zubov, un empleado joven muy prometedor, podría ser su redactor en jefe adjunto. Es muy buen empleado. Es un joven muy despierto y listo. Tampoco veo por qué no. Tenemos que dar paso a los jóvenes. Bien, gracias. Muchas gracias. Mañana por la mañana... Lo aviso. ¡Bien! No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué pasa? Cuando-то там, может быть, где-то там Там, где на сне, там солнце свет, там, где стучи, там, там Тут, где мы есть, тут звезды счастья, тут, где ветра поют Vera, ¿cómo te sientes? Mira, es para ti, es el libro de Félix, lo publicaron en Francia ¿Qué Félix? Krutsky, el libro habla de ti, lo esperabas hace mucho Te lo leo Ejercitaré mi francés Espera, espera, espera Ven, ven acá Tú desnúdate y yo ahora vengo Levántate ya ¿Por qué tan tarde? Tuvieron que buscar un sustituto ¿Y por qué no vino Yegor? Está enfermo Ya veo ¿Sí? Gripe, ahora muchos la tienen Sí Creo que es por la época del año Rápido, rápido Los No So ¡Ross! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Quédate detrás de mí. ¿Listo? ¿Ya no queda nada? ¡Qué va! ¡Aún queda mucho! Ven, ahora les ayudo. Gracias. ¡Deprisa! ¡Ey! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Dina! ¿Qué haces? ¡Yo te quiero! ¡Vamos a hablar! Por favor, ¿qué haces? ¡Yo te quiero! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 fuiste tú. Yo no podía tener hijos. Todo salió tan bien. Conseguí la casa y a ti a la vez. Fuiste mi recompensa y llegaste a hacer el castigo. Todo en la vida hay que pagarlo. La muerte de mis padres también. No me culpes. Yo me he juzgado y condenado, pero no pude llevarlo a cabo. Stepan me retuvo, gritaba, el suicidio es un pecado mortal. Pero el asesinato no, si es para bien. Dios no te juzgará. Ayúdame, niña. Ya ves cómo sufro. ¿Ayudarte? Te ayudo, tía. Te ayudo. Yo te ayudo. Soy muy obediente. Soy obediente. Lo hago todo bien. ¿Qué? ¿Quieres castigo? ¡Te voy a castigar! ¿Cómo da? ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Estás cómoda? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estás contenta? ¿Eh? ¡Ah! Gracias. Encantado de conocerla. Igualmente. Me alegro de que haya salido bien. Ya me voy. ¿A dónde? A Tolieti. Ahí construyen una fábrica de autos. Quiero empezar desde cero. Entiendo. ¿Y tú qué? Voy a buscar un nuevo trabajo. No podré volver al anterior. Eso seguro. ¿Quieres que te acerque? ¿A dónde, a Tolieti? ¿Y por qué no? Anda, súbete, ya veremos. ¿Hola? Sí. ¿A quién? ¡Señor Valery! ¿Qué? ¡Lo llaman! ¡Ya voy! Dígame. Sí, Valery Zubov. Sí, señor Estepán. ¿Cuándo ocurrió? Gracias por informarme. ¿Qué sucedió? Murió... la señora Vera. ¿Qué? 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 No toques, no toques. La reja se traba, hay que cambiarla. ¡Saquemos esto! ¡Vamos! ¡Ayuda a tu mamá! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo? Señor Esteban, señor Esteban, usted... no se ponga nervioso. Mejor lea esto. ¿Qué es? Es el testamento de la señora Vera. No traigo mis gafas. ¿Qué dice? Pues dice que, según su voluntad, todo esto ahora es mío. O sea, nuestro. Anda, hijo, ayuda. Perdón, no entiendo. Repite. Ahora esta casa es mía. Reconozco su letra, ver a la comunista. Ajá. Pues sí es su voluntad. Y Mariana, era la casa de sus padres. Era. Ahora ya sabe. Según los papeles, no tiene ningún derecho a la casa. ¿Y yo? ¿Puedo quedarme? No es buena idea. Toma, mi amor. Sí, claro. ¿Cuándo tendría yo que marcharme? Ay, señores. ¡Sin rodeos! ¡Por favor! Pues cuando quiera. Pero cuanto antes mejor. Muchas gracias. No se moleste. Viní, vidi, vici. ¿Qué? Vine, vi... Ven, sí. Te dije que no la tocaras. Entonces, la lámpara. ¿Así? ¿Así? ¿Bien? Con cuidado. Tendré cuidado. Oye, ¿qué esperas? Llévala tú. No la rompas. Llévala tú. Tendré cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 Tres años después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!